Porque tuviste 5 años poloreando de harto tiempo, te nuesto como tranquila, o sea, como que después de tanto tiempo, ¿es bueno estar sola? Sí, todo el rato, sí, 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 porque aprovecho como más, me doy el tiempo para mí en realidad, ya no estoy compartiendo mi tiempo. ¿Por qué Pacuán no pudo seguir ahí? No, no, sin farandulizar, te lo digo, porque es re guapo el español y todo. Sí, sí, pero es masculino, es como, no sé, me da lo mismo. El tema es que, ¿quién cortejó? ¿Él te buscó? Al comienzo, no, fue como una atracción mutua. Mira, ¿qué te gustó de él? Ahí está volviéndolo. ¿Le contaste los tatuajes? No, me dijo cuántos, pero no me acuerdo. ¿Estás con un perro nada más? Sí, Yero era muy simpático, Yero. ¿Este cabro era atractivo y te gustó? Era atractivo, era caballero, era simpático. ¿Y encerrado había que ver lo que había? ¿Era lo mejor que había? Por lo menos para mí en ese momento, sí, pues, es que eran todos los niños como muy guapos, pero yo tampoco entré al reality a buscar como pareja, algo así, o que me gustara a alguien, no. Ya, pero a tu amiga Camila no le fue mal, po. Pero tampoco entró así, po, ¿cachai? Y, 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 pucha, salió nomás, po. ¿Estás feliz? Muy feliz ella, sí, me encanta. El ruso es divertido, eso. Es muy chistoso, muy simpático. Pero uno entra al writing no pensando... No, para nada. ¿Alguno lo resultó? A ti no. Claro, y lo que pasa es que en ese momento, claro, Pascual empezó como, no sé, a cortejarme y todo, y yo era como la distante. ¿Pero por qué? Por lo mismo. Porque yo no quería como nada, no quería como involucrarme en nada, venía recién saliendo de una relación, o cachaba que era este mundo, como del reality en sí. Y, 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 y después, claro, por eso empecé a fijar en Mónica, y por ahí, yo igual como que anduve parándome, no quería estar metida como en ese triángulo, que lo nombré tantas veces, que hubieron tantas polémicas por eso, pero no quería estar metida ahí y preferí como alejarme. Sí. Y después, no, no sé, con Pascual, hasta el día de hoy nos llevamos como muy bien. O sea, hiciste amistades. ¿Y qué? Y apare con eso, hombre. ¿Y qué? Pero, pero a lo que hoy es que hiciste amistad, más que una relación de pareja. Y saliste tranquila. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!